No me negarán que no suena muy bien que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria lleva la península a un bote de Vela Latina Canaria para promocionar el destino a través de su deporte vernáculo. La Consejalía de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Federación de Vela Latina Canaria han aunado esfuerzos para difundir los valores de este deporte tradicional y su estrecha vinculación con la capital y justamente hablamos con el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria don Bernardo Salón que ya nos escucha. Presidente, buenos días. ¿Qué tal Jorge? Muy buenos días. Qué buena iniciativa, qué buena idea que ya nos habías anticipado el día que estuviste aquí con nosotros en directo que se va a traducir en una hermosa realidad. Sí, la verdad es que para nosotros es importante, ¿no? Desde la Federación de Vela Latina Canaria que estamos trabajando para promocionar nuestro deporte y a la misma vez, indirectamente, promocionamos también la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria pues que nos agrada muchísimo que desde la Consejalía de Turismo del Ayuntamiento pues cuando le planteamos el proyecto pues que lo aceptara con tan buena, como tan buena idea, ¿no? Y la verdad es que para nosotros, como te digo, es un orgullo pues que proyectos que salen de la Vela Latina pues que interesen a la ciudad para su promoción fuera de nuestra tierra, ¿no? ¿A qué ciudades va a ir este bote que tiene, por cierto, el lema de Ciudad de Maricultura? Bueno, la primera ya está el bote dentro de su contenedor correspondiente, dependiente de que salga el miércoles para Vigo. Y una vez que llegue a Vigo se irá al puerto de Mahoña donde participará en la extinta edición de vela tradicional de Galicia, donde habrá muchísima tradición, mucha cultura de valor etnográfico de toda la península y ahí tenemos que estar presentes porque yo creo que es importante que la Vela Latina no solo esté en Las Palmas de Gran Canaria, sino que esté fuera y que tenga nombre. Pues ahí estará la primera vez aprovechando con esa vela que tendremos con el logo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, de la Consejalía de Turismo. Y la intención luego es seguir por el Cantábrico hasta llegar a Bilbao y luego llegar al Mediterráneo a través de Cataluña y estar en la zona de Cartagena. Y la intención es llegar a Cádiz, donde también tendremos un portavoz especial en ese quinto centenario de la Vuelta al Mundo de Magallanes. Y luego finalizaremos, que es el objetivo final, que ya en el 2018 la Vela Latina estuvo allí con la representación del presidente y de algún miembro de la Intenente de Las Palmas de Gran Canaria, en la ciudad de La Rosel, en el norte de Francia, donde ahí nos hermanábamos, se hermanaban las dos ciudades y la Vela Latina también, para compartir carpinteros de Rivera y continuar construyendo estos botes, que uno de los que va a estar es de los que los carpinteros de Rivera de Francia llegaron a Gran Canaria para concluirlo justo antes de la prueba de la mini transat que llegaba aquel año a Gran Canaria. Y en concreto, ¿de qué manera se va a difundir la singularidad, las características y las bondades de esta actividad náutica para personas que ni siquiera saben lo que es un bote de Vela Latina a Gran Canaria? Bueno, el bote va a estar presente en todas esas muestras de Vela Tradicional y tenemos monitores de la escuela de Vela Latina, que son tripulantes de bote de Vela Latina que compiten aquí en las manos de Gran Canaria. Y la intención es que toda aquella gente que se acerca al bote de Vela Latina reciba información de lo que es la Vela Latina, cómo nace, cómo llega hasta el día de hoy, cómo se transforma a través de los años y llega a tener la competición. Pero sobre todo, informaremos también de la ciudad de la zona de Gran Canaria. Llevaremos folletos, plantillas, elementos publicitarios para dar a conocer como destino turístico de mar y cultura y un destino urbano para que toda aquella gente que conozca la Vela Latina también conozca la ciudad de la zona de Gran Canaria y podamos promocionar tanto lo que es el deporte vernáculo de la Vela Latina como la ciudad y como destino turístico de la zona de Gran Canaria. Se podrán subir, ¿verdad?, los perisolares en este caso. Bueno, cualquiera que tenga delante el bote, pregunto, ¿se podrá subir al bote?, ¿podrá navegar?, ¿habrá una especie de bautizo de navegación?, ¿entiendo? Nosotros llevamos cuatro monitores y llevamos diez teléfonos. Lo que quiere decir que en todas las veces que salga a navegar el bote de Vela Latina habrán seis invitados. Y en esa presencia del bote de Vela Latina vamos a ir a procurar que todo el mundo, todo el mundo conozca nuestro deporte. Tenemos una modalidad de Vela Latina para gente orgullosa que solo se practica en la zona de Gran Canaria y yo creo que con ese compromiso del ayuntamiento de la zona de Gran Canaria yo creo que podemos estar creando un poquito de algo nuevo en la Vela Latina que es como que la gente pueda conocerlo, montarse y sobre todo que van a haber otras muchas modalidades de Vela Latina, inclusive otras modalidades de Vela Latina que se practiquen en la península. Pero yo creo que creemos que es importante que por primera vez el bote de Vela Latina Canaria salga de nuestra tierra, esté presente ahí en la península en numerosos casos y si logramos culminar llegando a la ciudad de La Rosera en Francia, yo creo que va a ser un proyecto bastante interesante, bastante bonito y sobre todo ilusionante para seguir trabajando al frente de la federación. Y sobre todo lo que usted decía, ¿no? Actuaciones que fomenten la cultura de mar con una pequeña exposición en tierra que servirá de actividad práctica para conocer las condiciones de navegación y para conocer cómo es por dentro y por fuera y cómo se maneja un bote de Vela Latina. Sí, hombre, también tenemos que saber que es complicado para nosotros, vamos a ir al otro extremo del país, nosotros desde las Islas Canarias vamos a llevar un bote de Vela Latina con toda la logística que se supone, es complicadísimo, llevamos casi un mes preparando este proyecto y enlaces con puertos por carretera y la verdad es que es bastante complicado, pero bueno, vamos a llevar todo lo que es necesario para promocionar tanto la Vela Latina como la ciudad de La Rosera en Francia y yo creo que vamos a ser un símbolo y un ejemplo para continuar trabajando en este sentido. Bueno, a la gente de mar que nos encanta navegar y a los que nos gusta navegar, que nos gusta probar modalidades nuevas, yo creo que va a ser un atractivo especial, yo creo que todo el mundo lo dice, el bote de Vela Latina por su desproporción, la vela con el casco, es bastante atractivo, hace poquito cuando celebramos el primer campeonato de Canarias, en Las Palmas venía gente de la península que ya había estado anteriormente en Canarias y se acercaba a los botes de Vela Latina y la gente se quedaba sorprendida por las dimensiones de la vela con relación a su casco y yo creo que esto va a ser atractivo en la lista, en el primer toque que vamos a tener de navegación y en el resto de las muestras que vamos a tener de Vela Tradicional. Con esto quiero decir que la gente que nos gusta navegar, queremos siempre probar modalidades nuevas, yo creo que va a ser bastante atractivo y sobre todo la imagen de la vela Latina con ese logo de Las Palmas de Gran Canaria, patrocinando la cultura de mar y lo creo que va a ser bastante importante. Ese va a ser, presidente, el nombre del bote, Bote de Las Palmas de Gran Canaria. Correcto, el bote se llama Las Palmas de Gran Canaria y aparte en la vela lleva lo que es el logo de la promoción turística de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y eso es lo que más se va a ver. Se va a ver el bote de Vela Latina, pero lo que más se va a ver es esa bandera que mide casi 12 metros de alto con el logo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria de Prueba a Popar, que la verdad es que es donde tenemos la oportunidad de la presentación cuando estaba el consejero José Eduardo, es una auténtica maravilla. Bueno, son iniciativas fantásticas estas, la de también tener un bote conformado íntegramente por miembros del colectivo LGTBI, no sé si hay alguna por ahí iniciativa, proyecto que tiene en la cabeza algún proyecto futuro o similar para todos, para evidentemente promocionar y difundir los valores de la vela latina canaria. Sí, y este año nos sentimos muy orgullosos de tener un bote entre nosotros como es el bote del BAIFO, que integra el colectivo LGTBI en el deporte y que se integra en el deporte de la vela latina cuando hemos estado nosotros. Para nosotros es muy importante y nos hace sentir orgullosos. A partir de eso hemos firmado un convenio de colaboración con el colectivo programa donde ya todos los tripulantes que se acercan a nuestro deporte de la vela latina pueden ellos elegir un nombre para evitar esa discriminación que supone tener un nombre en BNL pendiente hasta que puedan cambiárselo. Y yo creo que eso es importante también para el derecho a practicar a esas personas el deporte sin ningún tipo de discriminación y con total libertad. Por otro lado, señor Salón, qué pena, ¿no? De nuevo Gran Canaria a nivel de alerta 3 y eso yo me imagino que usted estaba temeroso, casi que temblando y deseando que no llegara ese momento, pero evidentemente por razones obvias y porque prima la seguridad, el bienestar y la salud de los ciudadanos suspendida la última jornada de vela latina este pasado fin de semana. Sí, a pesar de que podíamos haber navegado porque la resolución de presidencia del gobierno de Canarias entraba en vigor a las cero horas del día de hoy, pero nosotros teníamos una llamada el jueves del gobierno de Canarias y la verdad es que nos transmitieron la situación tan crítica que tiene ahora mismo el equipo de algo y yo creo que somos conscientes y hemos sido siempre un ejemplo en la vela latina en materia de esta situación de la pandemia que nos está afectando. Y lo mejor era parar porque nosotros tenemos un colectivo muy importante de voz de tripulantes, que es el colectivo que está entre 20 y 30 años, que es el colectivo que ahora mismo se está viendo más afectado por la situación de los contagios. Yo creo que era responsabilidad de todos y cómo no va a ser del presidente y de la Federación de Vela Latina para parar, para evitar los contagios y que en cuanto antes podamos bajar esa curva que tenemos con la quinta ola que va a ser importante y aprovecho este momento de la intervención en 7.7 para instar a la gente a que se vacune, que yo creo que es la solución para poder salir de esta situación. Pues sí, que acabe pronto esta pesadilla, que regrese de nuevo la actividad en la vela latina canaria, que regrese en la lucha canaria, que regrese en un montón de deportes, bueno, el resto de deportes vernáculos, en el resto de deportes a nivel incluso mundial. Gracias don Bernardo Salón, presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, por contarnos de manera pormenorizada esos detalles de ese bote, las formas de Gran Canaria que seguro que va a triunfar, que seguro que va a ser un rotundo éxito en ese desfile por la península, ese factor sorpresa, atractivo, seguro que les va a encandilar el bote de las formas de Gran Canaria. Gracias por atendernos a esta hora de la mañana, que pase usted buen día. Un saludo Jorge y una vez más gracias a 7.7 Radio por darnos este minutito para visualizar nuestro deporte y aprovechemos también para visualizar la ciudad de las formas de Gran Canaria para promocionarlo como destino turístico. Un saludo. Un saludo Jorge y un saludo Jorge. Gracias.